Basta de política para políticos. Nosotros tenemos propuestas para la gente. En el país de las vacas y el trigo, tenemos que garantizar alimento más barato. ¿No te parece raro que la leche que se consume en Mendoza se produzca en General Rodríguez? Podemos resolver esta ineficiencia con esta propuesta. Polos de abastecimiento local de frutas, verduras, lácteos y carne. Con eso debilitamos a los monopolios de producción y comercialización que le sacan al laburante la plata del bolsillo. También tenemos que proteger y ampliar los cinturones, frutas y hortícolas, que son los que producen las frutas y las verduras en la cercanía de la ciudad, los que nos dan de comer. La gente no puede seguir viviendo precariamente y presa de arrendamientos informales y leoninos. Tienen que tener su propia tierra. Eso también baja los precios y nos permite comer alimentos más sanos. Por último, hay que revertir ese error de haber reculado en chancletas con el tema de Vicentín. Hay que transformar la estafa de esa multinacional en una oportunidad del pueblo y el Estado argentino de participar del negocio de la industrialización y la comercialización de la riqueza del agro argentino. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia.